suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita que ya le estaba yo cortando a mi niña y no puede ser porque uno llegue tarde, cortará quien no debe bueno, buenas mediodías bueno, para el Bermud, estamos aquí, análisis Bermud es que estamos en horario COVID y claro, hay que hacer cosas atender a la jefa, hay que luego acostarse muy tarde luego levantarse evidentemente muy tarde porque como no hay niños en casa, pues tenemos esa ventaja tiene otras desventajas, pero esa ventaja sí la tenemos en fin, en definitiva, tenemos a Bitcoin que es el señor importante, ese señor al que estamos persiguiendo vale, no su precio, perseguimos su valor su precio de vez en cuando también para que no vamos a engañar bueno, pues parece que estamos haciendo algo gemelar a esto, parece que es lo que venimos aquí a hacer quizás un poco más pequeñito vale, pero de momento digamos que esta zona y esta con este recorrido que estamos aquí haciendo al alza vale, es muy parecido a este recorrido que hicimos aquí al alza de hecho esto es de fin de semana también vale, 1 de enero, ves sábado, sábado, algo así fue pues día 8 pues así, vamos es normal, vale, de todas formas que estemos haciéndolo así tan suavecito y tan pequeñito es normal porque es sábado porque tenemos cerrado el CME en un precio y no queremos tampoco desbordarnos desbordarnos demasiado de ese precio ni separarnos porque luego lo vamos a pagar y lo sabemos entonces bueno, vamos a intentar creo que el fin de semana va a ser bastante tranquilo pero sin embargo, también os digo creo que para el... no sé si el martes o el miércoles quizás más el miércoles volverá bastante volatilidad creo que positiva al mercado ¿por qué? pues porque bueno están los mercados tradicionales los principales índices globales que llegarán más o menos yo creo que el martes harán un posible suelo si uno lo hace el lunes ya veremos depende de la velocidad y el rango en el que lo hagan y a partir de ahí pues puedan empezar a a subir y en... y nosotros con ellos evidentemente no nos interesa que suban muy rápido nos interesa que suban despacio ¿por qué? porque sube muy rápido el dinero de los grandes inversores se va a los mercados que ya conocen ¿vale? y el gran desconocido pues deja de untársele dinero entonces creo que es importante que lo hagan de una forma suave para que nosotros podamos acompañar también suavemente ese movimiento al alza que esperamos personalmente ¿vale? pienso que la zona de... que tenemos que retestear ¿vale? que tenemos que retestear es la zona de 50 a 51 y uno más o menos ¿vale? lo que sería este máximo entre este aquí y este este pico creo que esa zona que está aquí tendremos que volver arriba retestearla y ver si realmente podemos pasarla que podemos pasarla y hacemos aquí una pauta y volvemos a seguir subiendo vale fantástico que no podemos pues bajaremos ¿vale? y ya está posibilidades de bajar más por supuesto eso es las hay siempre ¿vale? ya sabéis lo que yo digo siempre todo lo que baja puede bajar más pero igualmente todo lo que sube puede subir más así que es cierto que estamos ya en diario ¿vale? en una zona que me hubiera gustado ya sé que es algo contraproducente pero bueno que yo creo que el entre el domingo y el lunes terminará de cerrar quizás un toque a la zona de sobreventa si no lo da fantástico ¿eh? yo con esto no quiero decir que lo tenga que dar ni mucho menos si no lo da y ya se da por buena este pico que hizo aquí genial genial pero yo soy más partidario siempre de decir lo hemos probado de verdad y a partir de aquí subimos ¿vale? a partir de aquí empezamos a subir poco a poco hasta la zona de 50 en diario lo que dará pie posiblemente a un arco y después de ese arco pues ya pudiésemos tirar si no es así pues a lo mejor tiene una caída mayor y un impulso más fuerte que también es una búsqueda es decir como veis que esta caída que hizo aquí y luego un buen impulso volvemos a probar y un rebote importante eso es lo que no hemos hecho y esa es la parte que hace falta currar no hace falta currar pero claro que hemos llegado a esta zona a esta mecha digamos por así decirlo en viernes no sé el 21 de septiembre en que cayó pero bueno mira voy a verlo un momento en el calendario por curiosidad ¿vale? no porque yo piense que pudiera ser mejor o peor pero el 21 de septiembre cayó en martes claro iniciada super iniciada la semana entonces claro miércoles jueves para arriba viernes el sábado y domingo prácticamente nada lunes martes volvemos a terminar suelo y para arriba toda la semana genial o sea es un movimiento fantástico ojalá ojalá se repitiese aquí ¿por qué? pues porque yo sé que mucha gente está deseando poder llegar a esta zona o a la zona de 46 y pico quitar parte de la carga que ha asumido recoges esos beneficios y luego oye que de ahí para arriba coges más fantástico pero por lo menos si vuelve a caer tienes otra vez liquidez que es un poquito lo que jugamos jugamos con los retrocesos vamos comprando el retroceso pero hay una cosa de verdad respirar más respirar más porque hay veces que digo madre del amor hermoso vamos a volver al cole uno y uno son dos ¿vale? y tener en cuenta ¿vale? yo sé que es complicado muchas veces controlar esto y que es es con el tiempo con el que se lo contrade yo lo he tenido totalmente descontrolado ¿vale? soy el primero que se me ha ido de las manos todo absolutamente todo ¿vale? pero como ya se me ha ido procuro comentaros mis errores para que no caigáis y los errores de los demás ya sabéis que son gratis entonces ¿por qué yo digo cuando llega aquí de momento no me interesa o no para mí no es interesante meter más dinero en la posición? pues porque no hay un porcentaje yo ya he llegado aquí y o o se viene el TP2 o a esta zona de soporte ¿vale? o o es que el porcentaje no vale la pena es decir si yo tengo una compra aquí en 40 y 500 ¿vale? y se me viene aquí un 8% un 7,5% 8% pues me vale la pena aumentar la posición pero lo que no me vale la pena es aumentarla aquí aumentarla aquí aumentarla aquí ¿vale? o sea cada uno o 2% no porque entonces ¿qué? ¿qué hago? vaciar mi bolsillo sin ningún sentido ¿vale? y aquí además que el R6 está jugando conmigo ahora aquí ahora aquí venga ya he hecho suelo nos vamos para arriba bueno si yo he llegado aquí y después de haber cogido aquí en esta zona he soltado algo vale pero si no he soltado nada porque he sido un poquito buitre y no me da cuenta de que llego aquí a una resistencia llega resistencia suelta una parte y si va para abajo ¿vale? tendrás otra oportunidad y si va para arriba el resto volará pero claro si me voy autodestruyendo yo solo pues pasa eso entonces marcaros pautas de porcentajes que valgan la pena yo creo que a partir de un 5 o 6% bueno pues dices vale aumento pero no podéis estar aumentando la posición cada un 1 o 2% porque venga que ya venga que ya venga que ya no 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 fijéis en el precio yo digo muchas veces fijaros aquí vale ya tenemos un toque ya tenemos otro toque fijaros que de toque a toque el porcentaje es de un 12% eso si es una diferencia interesante ¿vale? ahí si hay una diferencia interesante en la cual tu posición va a mejorar igual de aquí aquí tenemos otra diferencia interesante ya está no entonces yo digo si yo hago digo que hago tres compras una dos y tres ¿vale? en la tercera no se ha hecho por cierto es una la parte que tengo reservada para aquí pero yo tengo otra parte reservada aquí si cae ¿por qué? pues porque cuando llego aquí y rebotó pues efectivamente resistencia recojo dinerito y vuelvo a esperar vuelve a caer al mínimo anterior vuelvo a comprar una parte de eso que he vendido ahí y el resto ya está reservado abajo pero eso siempre tienes que ser muy dinámico con la liquidez cuando haces trading si no es mejor hacer hold si a ver no es mejor una cosa que la otra lo único que bueno pues esta forma es un poco más dinámica vas pudiendo coger liquidez porque yo entiendo que muchos holders se frustran porque no están preparados o sea digo que muchas veces la gente está como jugando a la lotería en vez de invirtiendo entonces si decides ser holder eres holder con todas las consecuencias y hay momentos pues que vas a estar jodido vas a decir bueno pues lo que he comprado aquí casi en 10 ya he podido haber esperado y haberlo comprado aquí no tú vas haciendo una compra de un precio medio compras aquí compras aquí compras aquí compras aquí compras aquí vale pero compras siempre es decir pero porque tengas una fuente de ingresos que te da para hacer esas compras si no tienes una fuente de ingresos para mejorar o aumentar tus posiciones evidentemente estás jodido es muy fácil decir compra aquí 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 si no tienes una fuente de ingresos que te dé para comprar aquí 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 evidentemente como ahorrador yo os digo si puedes todos los meses 50 pavos no busquéis el mejor momento del mes porque no lo vais a encontrar nunca simplemente llega el día 5 ahora pues el 6 pum 50 pavos a Bitcoin ya está punto y todos los días 6 pum 50 pavos a Bitcoin si es la capacidad que tienes son 30 30 son 10 son 10 está igual no importa eso no importa te estás jugando con el precio medio del mercado y a partir de ahí con el tiempo y con paciencia tendrás una muy buena posición y seguirás sin necesidad de hacer trading ahora bien si te inquietas si quieres aprender si quieres por la razón que sea deja una pequeñísima parte de tu cartera para hacer trading cuando tú empiezas a hacer trading da igual hagas trading o hagas holding siempre mantén una parte de liquidez ¿para qué? para cuando vienen estas oportunidades y ese hold o ese aumento que vas a tener de tu posición ¿vale? cuando llegue a un momento alto que tenga digamos cada 20% voy a vender esa parte esa liquidez pues cuando suba a 20% venderás esa liquidez el resto seguirá y tú podrás aumentar esa liquidez y podrás mejorar tu trading y podrás hacer una serie de cosas ¿vale? depende de lo dinámico que quieras ser pero eso lo tiene que decidir cada uno es algo muy personal y no es que esto está bien o esto está mal o sea no existen las cosas que están bien o las que están mal ¿vale? hay cosas que hay gente que es muy extremista dice pues solo está bien lo que digo y qué hago yo yo pienso que no que el trading es un complemento del hold o el hold es un complemento del trading en función de como tú seas y los conocimientos que tengas y el riesgo que quieras asumir porque no está mal que yo haga trading si me sale de los huevos hacer trading por mucho que lo diga Pepito Pato ¿vale? entonces hacer lo que os apetezca lo que queráis y lo que seáis capaz de aguantar también ¿vale? porque esto tiene lo suyo le doy comentarios joder me está haciendo bastante pupa psicológicamente pues sí claro que hace pupa pero hay que superar estos momentos ya verás como el año que viene no te hace tanta pupa esto es una cuestión de también experiencia de tiempo de esas llagas esas heridas que se van produciendo ¿vale? estamos muy atentos al próximo cruce que habrá posiblemente la semana que viene de la media de 50 con la de 200 suele producir otras caídas pero a veces ya están descontadas de momento veis que este cruce que tenemos con la de 100 ya se descontó esto ya está descontado aquí y posiblemente el de 200 cuando se cruce ya esté descontado y ya sea momento de dar la vuelta por eso yo pienso que la semana que viene puede ser una semana bastante interesante veis que aquí se produjo este ya estaba descontada toda la caída ¿vale? cuando se produjo el siguiente que fue en este punto ya estaba prácticamente descontado y solamente quedaba el último coletazo antes de empezar la subida pues por eso no sé depende de cómo sea la subida si la subida necesita de un arco de este tipo pues tardaremos más pero si la subida va a ser de pepino pues de este tipo ¿vale? pues subiremos rápido ¿vale? bien el resto de mercado ¿cómo está? pues bueno Ethereum Ethereum está igual Ethereum está haciendo lo mismo que Bitcoin está a pie porque bueno pues la última compra que tenemos aquí no nos ha llegado y además no nos ha llegado os voy a decir exactamente porque es que es que no puede ser no puede ser pero eso no quiere decir que no vaya a llegar todavía ¿eh? ¿vale? o sea que relax porque todo tiene sus márgenes por lo que lo tienen entonces la última compra en 3.057 y nos ha bajado a 3.065 o sea que estamos ahí por 8 pavos que no nos ha llegado o sea pero bueno ¿qué le vamos a hacer? esto es así y luego pues la que tenemos en BNB pues ahí vamos bueno Ethereum entonces está dependiendo de Bitcoin vemos que tenemos aquí también este hombrito esta pedaza de melón y podría hacer aquí otro hombrito yo ya sabéis que cuando haga este hombrito si vuelve a tocar un poquito más o menos todas esas zonas os lo diré ya sabéis que yo digo las cosas claras pues posiblemente deshaga bastantes más posiciones ya sabéis que yo aparte del mes pasado cada mes voy reduciendo mi exposición al trading en un en un 10% de la cartera de trading ¿vale? o sea lo que es un 3% del total así que bueno pues ya iremos ya iremos sumando y siguiendo con eso os lo iré diciendo ¿vale? porque yo lo hago así si alguien le sirve de ayuda pues fantástico en el mercado de acciones tokenizadas pues Alibaba que ayer subió hoy está paradito porque no hay mercado entonces bueno está parado pero tenemos aquí a Grayscale un poquito intentando recuperarse como Bitcoin a ver si lo consigue y eso quiere decir que Bitcoin subirá por otra parte ¿qué tenemos? tenemos las altcoins contra el títer contra el dólar tenemos aquí ahora por ejemplo a Ripple que estaba llevando una carrera alcista muy buena se ha venido bueno pues a destrozarnos aquí el jodio veis que tenemos que hay una especie de hombro una cabecita un hombrito que hizo al final pues bueno se nos ha venido abajo a la zona de soporte a partir de aquí debería si el mercado sigue bien y todo bien rebotar ¿vale? Ripple yo lo mismo no me gusta ya lo sabéis pero la tengo ¿por qué? pues porque como tiene ese juicio pues vamos a ver si sacamos algo en claro veis que tenemos aquí una línea principal que tenemos que romper vamos a ampliarla tuvimos esta que rompimos y esta la otra que romperemos en su momento la podemos ir marcando para que nos vaya ayudando y en el momento que rompa pues ya sabemos que tendremos un toque a la línea principal la rompa o no la rompa la principal pues ya veremos que la rompe fantástico que sigue haciendo de inter de sierra pues bajaremos un poquito más ¿vale? en cuanto a el resto de altcoins hoy están recuperando unas cuantas bastante vemos que en el rojo tenemos pocas tenemos Iris Equipterium que bueno OVR pues que es de las que se ha portado bien estos días pues hoy está un poquito más así ¿vale? veis estos tres días que hemos estado los demás sufriendo pues ahí arriba pero fijaros el rango alcista que tiene tiene la pineta perfecta 50 100 200 hacia arriba está muy muy bien creo que va a cerrar por encima del máximo en breve en cuanto tenga yo creo que en cuanto llegue el lunes cerrará por encima de este máximo y seguirá su carrera a por este que es la suya esto es contra el rapid ethereum ¿vale? porque no tiene otro cambio de momento que yo sepa y el resto bueno pues ya el finance que se había portado bien pues bueno está yéndose un poquito atrás es totalmente normal los library kits igual velas que bueno velas tiene una parte positiva otra negativa pero ahí están negativas los dos parece que se han puesto de acuerdo a decir bueno más o menos los números coinciden joder si un poquito Atom Atom que parecía que se iba to the moon ha hecho ahí no ha podido no ha podido vamos a ver si se recupera un poquito y hace algo así como esto y bum y va a pegar otro cebollazo normalmente si aquí ha pegado un 50 aquí ha pegado un 38 pues se irá así se irá con fuerza si tiene margen para hacerlo pero depende de que el resto del mercado lo haga y nuestro básica tension token ahí que se desinfló el cabroncete bueno en el lado positivo en el lado positivo fijaros fijaros qué está haciendo el señor Titan Arena lo tenéis ahí en el canal de Aircasti yo lo vería porque lo hace muy bien lo hace bastante bien es una cosa un poco extraña pero bueno mola bueno por otra parte qué tenemos aquí Idex vaya pepinazo mira uno dos un abrazo de dos velas si termina así el día vale la semana que viene está está aquí arriba está 0.29 es un buen pepinazo vale esto es contra el dólar soporte bueno la formación es exactamente la misma ICP 979 bien después de este reposo después de este alza fantástico a ver una cosa Golden Pocket y para arriba ha tenido un mechazo que se ha venido a la zona de Crypto como digo yo C7,8 casi casi bueno pero está bien está bien 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 se tiene que ir a tocar esta zona en la zona de yo creo que tocará los 39 aproximadamente sí 39 Aave sigue con su recuperación estaba un poquito tontita aquí hizo su alzada estos días ha sufrido como han sufrido todas pero fijaros como está pasando la media de 50 es importante que cierre por encima vale que hoy cierre por encima será lo ideal después de este apoyo que tiene aquí este cierre aquí esta otra mecha aquí viene de atrás aquí ya no tiene tanto pero bueno sería interesante que cerrase por encima de la media de 50 yo creo que sí lo va a hacer está con bastante con bastantes ganas vale el mercado tiene ganas de recuperarse tiene ganas de coger dinerito One One también muy muy bien sigue ahí a por los máximos se va a ir a por los máximos eso es algo que tenía ya lo dije hace unos días Presearch sigue subiendo el dinero gratis dinero gratis tenéis por ahí utilizarlo de verdad ser constantes con Presearch y otra cosa que tiene buena insisto tenéis redes sociales todo el mundo compartir el link de referido que la gente se lo haga le decís que que van a ganar 10 pavos por cada referido y es así es que son 10 dólares bueno a lo mejor es un poquito menos son 9 y medio pero me da igual 10 pavos por referido es una pasta es un dineral saber o sea es que no no sé yo cada uno que haga lo que quiera pero es que 10 referidos son 100 pavos y como si al final del año son los que sean pues es una pasta vale con poco con poco que te lo ocurres Solana por fin haciendo algo haciendo algo media de 200 rebote pim pam para arriba ahora los 145 hay que cerrar por encima de ellos está por encima vale este en realidad es este puntito vale con este puntito entonces es una zona no es un no es esta línea exactamente vale pero que cierre por encima de 145 si puede ser por encima de 149 mejor para intentar hacer aquí un poquito de paradinha y atacar vale bueno no sé si será paradinha mañana o seguirá porque Solana cuando se pone ya sabéis el español una aceituna como en ninguna y Solana también es algo así y tira no es como tira Rose también muy bien fijaros que están aquí las superdotadas como yo digo tirando hacia arriba apoyándose en el TP1 global muy bien no ha sufrido demasiado la caída ha estado bastante bien la ha aguantado bien con lo cual al TP1 que tenemos aquí marcado que de momento no está haciendo de resistencia a ver si vuelve a atacarlo ya desde esta zona un poquito más arriba y ya lo puede pasar Hero que también la tenéis unos cuantos bueno ha llegado fijaros como ha cerrado completamente vale los precios de salida es posible incluso que todavía pueda caer yo no diría que no yo no diría que no pero bueno desde aquí podría también ser una zona de rebote interesante esta zona de soporte vamos a convertirla en zona de resistencia bueno me estoy enrollando demasiado para ser este mañanero pero es que claro como el día está así raro pues es mejor bueno ya tenemos ya tenemos las altcoins ya aquí por debajo del 5% en el lado de las altcoins contra el bitcoin para terminar bueno pues tenemos aquí alguna perdidilla pero claro ya son acumuladas ya no hay algunas que tampoco tienen tanto pero mirad BTCST pam pepinazo 26% ha estado en torno al 32% así que muy bien en cuanto pasa esta zona se irá por este máximo así que ahí sigue NULS muy bien Mithril ICP Aave también contra el bitcoin muy bien en esta zona que tiene que consolidar para romperla y pasa en la medida de 200 Solana tres cuartas de lo mismo reclamando esa zona de resistencia como soporte Rose igual haciendo aquí una zona de consolidación para seguir Walton Chain fantástico a ver si rompe esta línea de tendencia y se va a alzar en el momento que la rompa compañero ya sabes lo que hay pero también ya sabemos que se nos puede venir a través de la zona de soporte podría ser todo es posible pero de momento está más cerca de romper que de bajar y bueno ya tenemos todo un poquito más más abajo que que el resto Kake hombre Kake Kake existe como Teruel sigue para arriba bueno a ver si consigue romper esa línea de tendencia que tiene ahí y de alguna forma hace algo porque menudo castigo lleva Kake también no he visto Shiba hace tiempo que no veo Shiba y por curiosidad porque es que son cosas que de vez en cuando hay que ver porque es una realidad del mercado que está ahí pero wow esta zona de compra dentro de la zona que tenemos marcada vale ya tocó una vez ha vuelto a tocar para mí esta zona de compra y entre esta zona y la media de 200 es zona de compra de Shiba cuidado cuidado porque puede liarla no quiere decir que esto sea un buen valor ni mucho menos simplemente digo que cuidado porque la puede liar bien visto esto terminamos con Bitcoin y nos despedimos que aquí está haciendo una velita vamos a ponerlo en 4 horas que es donde nos interesa más acaba de empezar lleva media hora tirando un poquito hacia abajo esta también empezó negativa esta también empezó negativa pero bueno vamos a ver qué tal qué tal se desenvuelve pero yo creo que va a estar tonteando aquí abajo tontear aquí tontear abajo estará en la zona de la parte inferior del TP1 a lo mejor en algún momento puede subir pero yo creo que el domingo que es donde hemos cerrado en el futuro del CME más o menos tendrá que rondar esta zona inferior del TP1 que puede bajar a la parte inferior también igual que puede subir a la parte superior puede bajar a la zona del soporte principal y ya está ya veremos a ver cómo se comporta muy atentos a él y por cierto los que estáis comprando los scripts yo os lo voy activando a medida que los compráis y si sois alumnos o os estáis en el canal VIP no os preocupéis no tenéis que comprar los dos a la vez porque está en oferta porque os voy a respetar para siempre el precio de salida eso es algo que es un compromiso con la comunidad evidentemente eso es algo que os respetaré siempre porque vosotros me habéis confiado con lo cual tiene que ser algo mutuo así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe con la comunidad